Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Hace exactamente un año, doctor Londoño, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cavall y Robert Farah iniciaban la temporada 2019 con el abierto de Australia, el primer torneo grande que se juega cada año. Teníamos mucha esperanza en ellos que el 2019 fuera el año porque no habían ganado nunca un torneo grande. Fueron eliminados en primera ronda después de haber sido finalistas en el año 2018, pero no perdieron la esperanza, siguieron compitiendo, preparándose y terminaron ganando dos torneos grandes, nada más ni nada menos que Wimbledon y el abierto de los Estados Unidos. El último, el de Estados Unidos, precisamente en el mes de septiembre. Un mes después, en octubre 17, le toman una muestra a Robert Farah y sale positivo por doping la noticia ayer, por una sustancia boldenona que, como dijo el colombiano, puede estar en la carne colombiana. Usted sabe lo peligroso que puede ser esa declaración del tenista sobre la carne nuestra, me imagino yo. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y si se comprueba que eso es verdad, pues más grave todavía. Pues yo le quiero contar que ya se pronunció el presidente de FEDEGAN, que usted lo conoce muy bien, José Félix Lafoury, y el ICA y el INVIMA se habían pronunciado en el año 2019, el año anterior, el año pasado. El año pasado. El año pasado porque Coldeportes, precisamente, le había pedido al ICA y al INVIMA que explicaran si era cierto que esta sustancia se le aplicaba al ganado colombiano. Bueno, pues le cuento que el ICA dice que esa sustancia está autorizada, debe aplicarse con autorización de un especialista y los animales tratados deben sacrificarse 30 días después cuando la sustancia debe desaparecer del animal. Y el INVIMA dijo que entre 2016 y 2017 tomó 677 muestras y solo dos resultaron contaminadas. José Félix Lafoury, presidente de FEDEGAN, dice que en Colombia no hay corrales de engorde y dijo que Farah pudo haber consumido la carne más en Estados Unidos que en Colombia. Ah, caramba. Entonces, ¿será en los Estados Unidos donde hay ganado con Boldenona? Yo no creo. Mire, doctor Londoño, sea lo que sea, esto ya es una noticia muy mala para Robert Farah porque primero empieza un proceso donde tiene que defenderse y comprobar que esto fue por la carne, como él dice. Eso tiene que ser un proceso largo, no es el primer deportista que le sucede esto y pienso que no es que haya llegado a su carrera hasta ahí, pero sí empieza un proceso triste y pesado para Robert Farah cuando apenas... Tremendo, tremendo. Y por supuesto también para Cabal. Quien dicen que está buscando con quién competir en los dobles en Australia. Sí va a jugar el Abierto de Australia, ya es confirmado. Sí, pero no sabe con quién. Claro, no sabe con quién y en este momento ya todos deben tener, por lo menos lo que no han jugado. Hasta ahora no tienes y no ganas. Pero él consigue. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Es el número uno del mundo, ¿no? Recuerde usted. Nada menos, de Escuela Colombia. Todo el mundo quiere jugar con él. Número uno del mundo, Cabal y Farah. Y aparece esto para Farah, yo me resisto a creerlo. Yo sigo en mi convicción de que Farah es una buena persona, de que Farah es un hombre recto, de que Farah es un deportista ejemplar y no lo veo consumiendo droga para aumentar la masa muscular. No lo veo, pero en fin. Ese es mi parecer personal. No quiero perder la fe en un hombre extraordinario como Robert Farah. Totalmente de acuerdo, eso mismo pienso yo. Hay que esperar el resultado, por lo menos el proceso. Por ahora está suspendido, puede recibir hasta cuatro años de suspensión en el circuito y pues en todo ese tiempo Cabal no se puede quedar esperando. Seguramente va a conseguir una pareja para poder seguir su carrera. Ese sí es el final, ¿no? Ese sí es el final. Claro, claro, sí. Bueno, y el Comité Olímpico también se pronunció ya, asegura que en este caso del tenista Robert Farah ellos no pueden defenderlo. El Comité Olímpico no puede involucrarse. Se tienen que ocupar con las autoridades internacionales y explicarles la situación de Colombia con el tema de la carne. Mejor dicho, esto va a empezar, doctor Londoño, una polémica alrededor de nuestra carne. Que prepárese, prepárese. Porque también esta noticia puede ser muy peligrosa para la gente que produce y que vende carne. Esto no es una buena noticia. Y Colombia está luchando por ampliar el mercado internacional de su carne. Claro, no. Es terrible. Es terrible por donde lo mire. Por el lado de Farah y por el lado de los que producen la carne. Sí, señor. Y de los que la consumen en cualquier lugar del mundo. Carne colombiana. Entonces, según el tenista más importante de Colombia, viene con doping incluido. Terrible, terrible. Otras noticias sobre el abierto de Australia, porque hoy vamos a estar muy pendientes de María Camila Osorio y Daniel Galán. Ambos compiten esta noche, su partido de segunda ronda del cuadro clasificatorio. A las 11 y 30 de la noche, hora de Colombia, María Camila se enfrentará a Xiang Wang, jugadora de China, y Daniel Galán a las 12 de la noche se enfrentará al chino Jason Jung. Así que vamos a estar muy pendientes. Tienen que ganar hoy y el próximo para poder tenerlos en el cuadro principal del abierto de Australia. Pasemos al fútbol. La Copa de Italia ayer octavos de final. Buenas noticias. El arquero colombiano David Ospina se reivindicó tras el error del fin de semana y fue una de las figuras ayer en el partido que ganó el Napoli frente al Perugia. 2-0 ganó el Napoli y en el minuto 47 antes de irse al descanso, el señor Ospina atapó tremendo penalti. Impresionante, no sé si lo vio, pero gran atajada la de Ospina. También les cuento que el titular arquero del Napoli ya se había recuperado y el técnico Genaro Gattuso decidió poner de titular a David Ospina y bueno, con este resultado que les estoy contando. En otro resultado, el Inter de Milán le ganó 4-1 al Cagliari. En cuarto de final va con el ganador hoy de la Fiorentina del Atalanta que en este momento están jugando y gana la Fiorentina 1-0. En el Atalanta está de titular el colombiano Luis Fernando Muriel. Zapata está en el banco. El Lazio le ganó 4-0 al Cremonese y el Napoli se enfrentará al Lazio en cuartos de final. Otro partido hoy, Juventus-Udinese a las 2.45 de la tarde. Vamos a ver si Cristiano sigue marcando. Ya lleva 14 goles esta temporada. Hablemos ahora de la Selección Colombia Sub-23 de fútbol que ya está en Pereira para su debut frente a Argentina el 18 de enero en este preolímpico que se realiza en nuestro país y que entrega dos cupos para los Olímpicos de Tokio este año. Esperemos buenos resultados de parte de nuestra Selección Sub-23 que dirige Arturo Reyes. Dos cupos nomás salen de este preolímpico. Hoy se inicia la Florida Cup, este torneo amistoso en la ciudad de Miami, Atlético Nacional se enfrenta hoy a las 8 y 30 de la noche frente a Palmeiras de Brasil sin su técnico Juan Carlos Osorio. Va a estar el asistente al frente, Pompilio Páez, que dirigirá el partido debido a la ausencia de Osorio por el delicado estado de salud de su padre. Los equipos presentes en este evento, además de Nacional y Palmeiras, son Corinthians y New York City Football Club. Estos dos últimos se enfrentan hoy. También hay torneo amistoso ESPN en Bogotá. Hoy clásico bogotano. Millonarios Santa Fe a las 7 de la noche y mañana el clásico Vallecaucano. América de Cali, Deportivo Cali será a las 7 de la noche. Santa Fe lidera con tres puntos, luego deben ser al Deportivo Cali el lunes. Millonarios y América habían empatado 1-1. Así que hoy clásico a las 7 de la noche en el Campín. También tenemos Copa de Turquía, el Galatasaray, de Falcao García. Como visitante se enfrenta al Risespor. Partido de ida de los octavos de final. El encuentro de vuelta será el 23 de enero. Falcao irá como titular. En la liga no les está yendo muy bien. Son séptimos con 27 puntos a 10 puntos del líder Sivaspor. Vamos a ver si logran remontar esa diferencia y ganar el tercer título consecutivo de la Liga de Turquía. Y si logran también meterse entre los puestos de Champions. Porque si no, va a ser una temporada muy mala para Falcao y el Galatasaray. En el Rally Dakar, en la décima etapa ayer, que no tenía asistencia de mecánicos. Fernando Alonso sufrió un impresionante accidente sin consecuencias. El ganador nuevamente fue el español Carlos Sainz. Bueno, ya les conté el accidente de Fernando Alonso. Salió ileso, continuó en la competencia. Sainz completó la etapa, que fue neutralizada en el kilómetro 345. Con un tiempo de 11.48 ventajas sobre Peter Hansel. Y de 17.46 sobre Nasser Al-Adiyá, el qatarí. Así que el español ahora lleva una cómoda ventaja en la general de 18 minutos 10 segundos sobre el qatarí. Y 18.26 sobre Peter Hansel, que es tercero. Hoy nuevamente etapa sin ayuda de los mecánicos. ¿Qué tal eso, doctor Londoño? Semejantes etapas con esas dunas, con esos accidentes. Y no pueden tener ayuda de los mecánicos. La etapa de ayer y la de hoy. Eso es como para machos. ¿Dónde está corriendo ahora el Rally Dakar? Eso es en Arabia Saudita. Sí, señor. De Sudamérica, después de 11 años se fueron para Arabia Saudita. Muy bien. Bueno, para terminar, buena noticia. Egan Bernal, nominado a los premios LaRue. Mi francés, ¿cómo estuvo ahí? En la categoría Deportista Revelación. Hoy se dieron a conocer los nominados a los premios LaRue, que reconoce a los mejores deportistas del último año. La ceremonia será el 17 de febrero en Berlín, Alemania. Acá estoy abriendo para mirar con quién compite Egan Bernal, que vamos a ver si no me equivoco, porque yo estoy segura que ese premio se lo van a dar a nuestro ciclista colombiano. Compite con Bianca Andrescu, esta tenista de Canadá, ganadora del US Open, Coco Golf, también tenista, pero de Estados Unidos, con la selección de rugby de Japón, entre otros. Así que creo que va a ser una excelente noticia de Egan Bernal ganarse ese premio LaRue en la categoría Deportista Revelación. El único que se ha ganado colombiano ese premio fue Juan Pablo Montoya. Y esta pregunta para despedirme, el mejor deportista masculino en esos premios está Lewis Hamilton, que sabemos quién es de la Fórmula 1, hay un atleta keniano, Eliud Kipchok, Mark Márquez, el motociclista español, Leo Messi, el jugador argentino, Rafa Nadal, y Tiger Woods, ¿a quién se lo daría? Leo Messi. Yo a Tiger Woods. Ganó el Máster de Augusta, doctor Londoño. Dígame qué deportista regresa después de cuatro cirugías de espalda y gana. Ninguno, ninguno, ninguno. Eso fue una historia divina para el futuro. Y mucho menos el Máster de Augusta. Sí, sí. Entonces se lo daría a Tiger Woods, vamos a ver en febrero quién se lo gana. Todo en deportes, gracias a Postobón, 9 y 50 minutos.